Queridos hermanos y hermanas, han sido varias décadas en las que nos hemos reunido en la conferencia general y hemos escuchado al presidente Boyd K. Packer, al élder Elton Perry y al élder Richard G. Hescod. Ahora ellos no se encuentran detrás del púlpito. Nuestros recuerdos de ellos son conmovedores y quisiera agregar mi tributo para honrarlos. Cada uno de ellos era único, pero aún así siempre estuvieron unidos en su testimonio de Jesucristo y su expiación. Además, al igual que ustedes, recibo fortaleza del presidente Thomas S. Monson y lo sostengo como profeta, vidente y revelador. Y también le admiro por sus notables cinco décadas que abarcan un servicio apostólico fiel y dedicado. Fue el pasado martes por la mañana, un poco después de las nueve, al empezar una reunión como obispado presidente con la presidencia del área Asia, que recibí una llamada en la que se me pedía reunirme con el presidente Monson y sus consejeros. Momentos después, al entrar en el salón de reuniones junto a la oficina del presidente Monson, éste me habló amablemente para calmar mis nervios, ya que me debió haber visto muy nervioso. El presidente Monson comentó al darse cuenta de mi edad, que parecía muy joven y que incluso aparentaba menos edad. Luego de unos pocos minutos, el presidente Monson manifestó que, actuando bajo la voluntad del Señor, se me extendía un llamamiento para prestar servicio en el quorum de los doce. Él me preguntó si aceptaba el llamamiento, a lo cual, con un completo asombro y después de un suspiro indecoroso que estoy seguro hice, le respondí afirmativamente. Entonces, antes de que siquiera pudiera expresar en palabras un tsunami de emociones indescriptibles, en su mayoría sentimientos de falta de aptitud, el presidente Monson con bondad se me acercó. Describió cómo el presidente David O. McKay lo llamó a ser apóstol hace muchos años, y que en ese momento también se sintió que no estaba preparado para asumir esa gran responsabilidad. Él me dijo, obispo Stevenson, a quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita. Esas palabras del profeta han sido una fuente de paz en la tormenta de una dolorosa autoevaluación y de consuelo en las horas de agonía que han pasado día y noche desde que recibí este llamamiento. Más tarde ese día, sentados en un rincón tranquilo en la manzana del templo, con una vista serena del templo y del histórico tabernáculo, repetí lo que les acabo de describir a ustedes, a mi querida esposa Lisa. Al tratar de comprender y de procesar los acontecimientos del día, nos dimos cuenta de que nuestra ancla es nuestra fe en Jesucristo y nuestro conocimiento del gran plan de felicidad. Esto me lleva a expresar mi amor más profundo por Lisa. Ella es la fuente de alegría en mi vida y una hija extraordinaria de Dios. El servicio desinteresado y el amor incondicional por todos son características de su vida. Me esforzaré por mantenerme digno de la bendición que significa nuestra unión eterna. También expreso mi amor más profundo a nuestros cuatro hijos y sus familias, tres de los cuales se encuentran aquí con sus bellas esposas, las madres de nuestros seis nietos. El cuarto está sirviendo una misión y tiene un permiso especial para quedarse despierto pasado el horario de los misioneros. Ahora está mirando esta sesión junto con su presidente de misión y su esposa en Taiwán. Les amo a cada uno de ellos. Asimismo, expreso mi amor a cada uno de los miembros de mi familia, a mis queridos padres que fallecieron el año pasado, a quienes me inculcaron un testimonio que estaba destinado a morar en mí desde temprana edad. Lanzo esta red de gratitud a todos mis familiares, amigos, misioneros, líderes y maestros a quienes he conocido durante mi vida. He sido bendecido con una relación cercana con los miembros de la primera presidencia, de los doce, de los setenta y de las presidencias generales de las organizaciones auxiliares. Expreso mi cariño a cada uno de ustedes. Me esforzaré por ser digno de contar con su continua amistad. El obispado presidente disfruta de una unidad casi celestial. Extrañaré mi trato diario con el obispo José y el obispo Davis. Me presento ante ustedes como evidencia de las palabras del Señor registradas en doctrina y convenios, para que la plenitud del Evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. A estas palabras les precede la declaración que muestra el amor de un padre por sus hijos. Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Nuestro amoroso Padre celestial y su Hijo Jehová, con un conocimiento del fin desde el principio, abrieron los cielos e iniciaron una nueva dispensación para contrarrestar las calamidades que ellos sabían que vendrían. El apóstol Pablo describió las calamidades en los postreros días como tiempos peligrosos. Para mí, esto sugiere que la generosa compensación del Padre celestial de vivir en tiempos peligrosos es que también vivimos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Mientras me atormentaba mi incapacidad, recibí una clara impresión que me reprendió y consoló. No te centres en lo que no puedes hacer, sino en lo que puedes hacer. Puedo testificar de las verdades claras y preciosas del Evangelio. Estas son las palabras que he compartido cientos de veces con miembros y no miembros de la iglesia. Dios es nuestro Padre celestial. Nosotros somos sus hijos. Él llora con nosotros cuando sufrimos y se alegra cuando hacemos lo correcto. Él desea comunicarse con nosotros, y nosotros podemos comunicarnos con Él mediante la oración sincera. Dios nos ha proporcionado a nosotros, sus hijos, una manera de regresar a vivir en su presencia. La parte central del plan de nuestro Padre es la expiación de Jesucristo. El Padre celestial envió a su Hijo a la tierra para expiar los pecados de toda la humanidad y vencer la muerte. De estas preciadas verdades, comparto mi testimonio y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.